Buenas tardes. Bien, lo que se está haciendo hoy acá en la jornada programada por la Secretaría de Derechos Humanos y en un trabajo conjunto con la Secretaría de Salud del Departamento del META, es una jornada de atención móvil para la comunidad de Vistahermosa y sus alrededores. En el área nuestra, en el área de aseguramiento y salud, lo que estamos haciendo es corroborando las cifras que tenemos hoy día, de que en Vistahermosa tenemos 17.102 personas, de las cuales 17.057 están afiliadas y distribuidas en régimen contributivo, en régimen subsidiado y en régimen especial, pues efectivamente sepamos nosotros y tengamos la claridad de que efectivamente están afiliadas, están activas y lo más importante, que tienen SISBEN metodología número 4. Si todos tienen SISBEN metodología número 4, pues pueden estar afiliados al régimen subsidiado sin ningún inconveniente. Estamos haciendo toda esa verificación y además estamos dando apoyo y orientación en los diferentes temas del sector salud, en especial sobre el tema del aseguramiento y salud.